Calcina 1.900 hectáreas al quemar las cartas de su ex, Agencia F. Sin pólvora y sin cerillas, así prendieron nueve años con sus festivos y 2.000 hectáreas de forestal. También tus cartas, al principio diarias, después más espaciadas. Tres días de fastos por lo que pudo haber sido y dos de ceniza en suspenso por lo que fue. Por seis municipios en llamas se extendió un final palmo a palmo.